Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización de los indicadores de posicionamiento en mercado y estrategias de inversión cuantitativas desarrolladas aquí, en AFI. Como cada mes, desde AFI emitimos una nota temática que acompaña a este vídeo con las señales para el mes en curso y los resultados de dichas estrategias en el último mes. Comenzamos. Entre los indicadores cuantitativos se encuentra el AFI RISC-ON, RISC-OFF, que vuelve a reportarnos por octavo mes consecutivo el posicionamiento en activos de riesgo, o lo que es lo mismo, RISC-ON. Debido a que la señal es positiva, algunas de las posiciones de nuestra cartera deberían ser las siguientes. Posicionamiento largo en small caps versus large caps. Posicionamiento largo en crédito, siendo mejor high yield que investment grade. Y posicionamiento corto en el índice del dólar. La estrategia basada en este indicador AFI RISC-ON, RISC-OFF nos ha dado una rentabilidad de 0,40% en este último mes. Sin embargo, al contrario que la señal positiva del indicador anterior, nuestro indicador AFI-CCI Global, que utiliza diferentes indicadores de confianza y sentimiento empresarial y del consumidor, nos indica un momento cíclico deprimido y empeora ligeramente desde la última actualización del mes de diciembre. En relación a nuestro indicador AFI-TIMING, nos devuelve una señal parcialmente negativa, es decir, recomienda infraponderar la renta variable europea y estadounidense. No obstante, este indicador continúa mejorando, tal y como comentamos en el mes de diciembre, especialmente en la renta variable americana. Con respecto a la estrategia AFI-PUT-RIDE, continúa desaconsejando la venta de opciones PUT de renta variable europea, lo que implica una probabilidad elevada de correcciones a un mes vista. No obstante, dicha probabilidad no ha dejado de disminuir desde agosto de 2023. Esta decisión nos ha permitido tener una rentabilidad algo inferior al 5% en este último mes. En cuanto a las estrategias de renta variable estadounidense, destacar que, si bien el modelo HMM aconseja la compra del S&P 500 para el mes de enero, por otro lado, nuestro indicador de posicionamiento a corto plazo del S&P 500 recomienda su venta. Aún así, es cierto que las operaciones de esta última estrategia no suelen ser duraderas, por lo que es altamente probable que cambie su señal durante el próximo mes. Además, hay que destacar que ambas estrategias en conjunto nos permitieron obtener una rentabilidad en el mes anterior superior al 7,5%. En cuanto a nuestro modelo de real estate americano, que usa la alta correlación entre este sector con los tipos de interés a muy largo plazo, cambia la tendencia de los últimos meses y nos reporta una señal negativa, es decir, recomienda no tomar posición en este sector este próximo mes. Esto se debe a que los tipos de interés a largo plazo no han descendido de manera significativa en el último mes. Además, esta estrategia es la que mayor rentabilidad nos ha dado en el último mes, alcanzando niveles superiores al 9%. El modelo de previsiones del precio del oro sigue en línea con las recomendaciones reportadas en el último año y esto se debe a que nos vuelve a dar una señal de compra para el próximo periodo debido a una visión alcista de su cotización para el próximo año. Siguiendo esta señal, la rentabilidad obtenida en el último mes ha sido igual a 75 puntos básicos. Nuestra estrategia de posicionamiento en volatilidad de la renta variable americana nos reporta una señal de venta del futuro del índice VIX en el corto plazo, tal y como ya viene haciendo en el último trimestre. Además, esta estrategia nos ha permitido alcanzar una rentabilidad del 0,12% en el mes de diciembre. Con esto hemos llegado al final de nuestro repaso de los indicadores y estrategias cuantitativas. Este mes ha sido excepcional en términos de rentabilidad de estas estrategias y nos ha dado una rentabilidad promedio superior al 3%. Un saludo y muchas gracias.